Si hay una rivalidad que ha eclipsado al fútbol en los últimos 15 años, ha sido la que protagonizan Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes van a vivir posiblemente su última participación en una Copa del Mundo. Las exigencias para ambos futbolistas están en conseguir el título que les hace falta para coronar carreras admirables y ponerlos definitivamente en el trono de los inmortales en el deporte más popular del planeta. Está la expectación por verlos ya en las canchas de Qatar, que la más reciente campaña de la marca de lujo Louis Vuitton ha causado un furor sin precedentes debido a la reunión de ambas figuras previo al inicio del Mundial. La fotografía realizada por la prestigiada fotógrafa Annie Leibovitz fue publicada en las redes sociales del portugués y de inmediato causó furor a tal grado de que algunos la califican como la imagen del año. Veremos si CR7 o Messi podrán cumplir el máximo sueño de alzar la Copa del Mundo para cerrar el debate sobre su lugar entre los mejores futbolistas de la historia. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.